El incendio registrado esta madrugada en el Mercado San Cosme en la Ciudad de México afectó a 181 puestos, alrededor de mil metros cuadrados del recinto, además de generar cuantiosas pérdidas económicas para más de 150 familias. Poco después de las 5.30 de la mañana de este domingo se reportó un siniestro en la zona norte del mercado, por lo que al lugar arribaron patrullas y servicios de emergencia. 45 bomberos combatieron el incendio y al menos 300 policías acordonaron la zona. Desde el inicio del siniestro, locatarios y vecinos de la zona se presentaron al sitio, en cuyos alrededores había puestos semifijos que ofrecían artículos navideños, los cuales fueron alcanzados por las llamas. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil refirió que se alertó a 150 personas de 32 familias para que, dado el caso, desalojaran sus viviendas aledañas al mercado. La mayoría de ellos se alejaron de sus hogares por propia voluntad. Además, como prevención, los vulcanos cerraron 25 cilindros portátiles de gas en viviendas cercanas y enfriaron 16 tanques estacionarios de 300 litros en el mercado y retiraron otros tanques portátiles. Al lugar llegaron cinco comandos de bomberos, cuatro motobombas, 10 carros tanque, además, para garantizar el abasto de agua, las alcaldías de Azcapotzalco, Iztacalco, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo e Iztapalapa enviaron pipas. Poco después de las 9 de la mañana, se dio por concluidas las tareas de emergencia y se entregaron las instalaciones al administrador del mercado, a fin de que se tomen las medidas necesarias para que los locatarios recuperen a la brevedad su actividad.